El mensaje de este domingo yo quisiera hacerle una aplicación para la familia, para cada persona para que hagamos de esto como un programa la palabra de Dios no es simplemente para escucharla y ya es para hacer un programa de vida para que ella nos oriente no vale simplemente que usted decir yo estoy haciendo esto es la misión bíblica y estoy leyendo la Biblia, no esa palabra de Dios cada vez que usted la escucha es para que haga un programa de vida, un proyecto de vida en ese proyecto de vida que yo quiero que pensemos esta mañana que usted piense en cual es el proyecto de vida que Dios tiene para usted, para su familia para incluso para usted que está enfermo que a lo mejor ya está que dice ay ya yo soy machetico voto padre, no hay para nada no, Dios tiene un proyecto de vida, un proyecto de salvación para cada persona ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios? El proyecto de Dios ya ustedes lo escucharon en la primera lectura y yo quisiera que cada uno, cada una lo asimile y que usted lo repita a sus hijos porque es que hay padres que a lo menos incluso padres que le crean como un complejo a los mismos hijos y de ahí vienen los complejos de inferioridad y ahí vienen los pleitos que no lo quieren, que no lo entienden piensen esto papá y mamá y todo lo que estamos aquí ¿Cuál es el proyecto de Dios para cada persona? El proyecto de Dios para cada persona es que Dios quiere reunir a todos sus hijos e hijas el proyecto de Dios para cada persona es que estamos llamados a la salvación el proyecto de Dios para cada persona es que Dios quiere que nosotros seamos felices esa es la razón de ser Dios no te ha invitado a ti ni te ha creado para sufrir a veces nosotros los cristianos exageramos y damos un culto demasiado grande a la cruz no la cruz no es la finalidad de la vida cristiana la finalidad de la vida cristiana es la salvación Dios quiere que tú seas feliz Dios quiere que haya una familia organizada Dios quiere que haya paz en tu hogar Dios quiere que República Dominicana viva en armonía que haya justicia para todo Dios quiere que sus hijos e hijas atraer a todos sus hijos e hijas son 7 mil millones de habitantes que tiene el planeta Tierra ya me imagino que van por 8 mil bueno no importa son 7 y 8 mil millones lo importante es que Dios quiere que todos sus hijos donde quiera que estén sean chinos, sean intianos, sean pobres, sean ricos el objetivo de Dios es la felicidad del ser humano que el hombre viva que el hombre viva esa es la finalidad fíjense en el contexto que se escribió esta primera lectura que ustedes acabaron de escuchar del profeta Isaías fue un profeta fue una situación de destierro de abandono de miseria de explotación y ahí el profeta le dice a ese pueblo miren recuerden que esa no es la finalidad suya la realidad en la que viven la finalidad, el objetivo de Dios es que él quiera atraer a todos sus hijos y fíjense que ya habían caído en el pecado en el pecado mayor que es la idolatría y a partir de la idolatría de creer en otros dioses entonces le cae todo lo que todos los palitos se le van encima porque que se aleja de Dios siempre atrae otras, otros pecados consigo mismo es que se aleja de Dios no es solamente un alejamiento de Dios sino un alejamiento del hermano es un alejamiento de sí mismo y es un alejamiento también en su entorno miren como está la Amazonia hoy la Amazonia una, el pulmón de la humanidad el 20% del aire del planeta viene de ahí de la selva amazónica el Papa ha declarado para octubre un sínodo un sínodo solamente para que el mundo la, el mundo la población mundial valore que el 20% del, del aire puro viene de ahí o sea y, y que hicieron porque eso no es mandado por Dios eso no es eso no es querido por Dios porque a veces a Dios que Dios le mandó fuego ¿quién ha dicho? como saben que el Papa está con esa con, con ese deseo implorando a la humanidad que pensemos en la madre naturaleza pues miren lo que pasó más de 45 millones de personas que viven ahí que son nativos que son los indígenas hoy se quedan sin tierra con la Pasha Mama la madre naturaleza eso es que eso es querido por Dios ese es el plan de Dios entonces hoy digamos que no el plan de Dios es que Dios quiere que seamos felices y ahí viene la pregunta Padre y si Dios quiere que seamos felices ¿por qué a mí me pasan tanta desgracia en mi familia? ¿por qué este yo veo que que algunos que no creen tanto en Dios entonces le va supuestamente bien? ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿por qué hay tanta miseria? ¿por qué hay niños que están hoy desnudos? ¿por qué hay tanta persona que sufren? entonces viene la respuesta de una vez y la da el evangelio la respuesta exacta y correcta desde hace más de dos mil años es que no nos estamos esforzando por entrar por la puerta estrecha la puerta estrecha es la puerta de la honradez de la disciplina de la responsabilidad de la honestidad la puerta estrecha es del compromiso la puerta estrecha es de la transparencia de la justicia esa puerta estrecha no quieren pasar ni los políticos ni los padres de familias ni los profesionales ni los comerciantes estamos queriendo la puerta ancha y la puerta ancha significa el desorden significa el libertinaje significa el SFR que decían los franceses hagan cada quien lo que quiera que nadie se meta conmigo vayan a ver los merengues que aparecen ahora nosotros dice yo un análisis de cinco canciones cinco merengues y los cinco merengues dice lo mismo con mi vida no te metas yo con mi vida lo que me parezca goza la tuya yo gozo la mía no te importe deme vivir en paz ese es tomen ustedes los merengues porque por ahí ustedes saben por donde anda queremos andar por la puerta ancha y papá ya no se preocupa de sus hijos la esposa no se preocupa de su marido y se preocupa más de una amiga o de un perrito que tiene o de las uñas que tiene y anda pintándosela cada rato y no fijándose y no llevándose a veces como anda tu hogar que le hace falta a tu familia que le hace falta a tus hijos señores hay gente que están atendiendo más a su celular que a la misma esposa que a los mismos hijos y por esa puerta ancha de celular entra todo la desconcentración la falta de comunicación la falta de atención a los demás ya nadie se está preguntando déjame ver quién qué le falta a mis hijos si durmieron bien si la mujer está viva si no está viva si no déjame ver qué mensaje me mandaron en whatsapp cuál chisme me mandaron por ahí estamos en esa puerta ancha y entonces claro la puerta estrecha de la dedicación a los suyos concentrarse en la felicidad de los suyos que es el plan de Dios entonces por no entrar por esa puerta estrecha que es el sacrificio de la concentración de que usted se se planifique si usted se concentre en lo que es propio suyo está haciendo entonces esta debacle en la que estamos viviendo en República Dominicana y en el mundo entero imagínense ustedes que cada padre de familia se concentre en dar la felicidad a sus hijos ustedes creen que vamos a tener tantas cárceles llenas de jóvenes más de 60% de la población de los internos son jóvenes de dónde están saliendo esos jóvenes el 55% de los matrimonios ya está siendo dirigida por una madre soltera dónde están esos irresponsables que hicieron esos hijos una mujer hoy para poderle para para que el esposo pueda ser responsable con la mantención de sus hijos tiene que ir a llamar la fiscalía y ponerle una denuncia cuando él sería el responsable de decir este hijo es mío y me corresponde a mí educarlo y me corresponde a mí a formarlo cuántas madres de familia no tienen ahora que andar detrás de los de aquello que hicieron un muchacho para que le den para la escuela para los libros cómo podemos crecer si estamos por la manga ancha si queremos hacer lo que queramos lo que nos venga encima si no vivimos de una concentración y por eso está la debacle la que vivimos hoy en la humanidad porque no queremos esforzarnos no hay dicha en este mundo no hay suerte juan juan pablo duarte libertador de la patria que lindo juan pablo duarte pero que hizo juan pablo duarte para liberarnos tuvo que sacrificar su vida su familia y le decía sus padres vendan todo con tal de ver mi patria libre y soberana y se fue a alemania se fue a venezuela se fue a estados unidos a formarse a sacrificarse dejó su propia novia para él pensar en este sueño de libertad usted quien está pensando que padre de familia está pensando dejar su propio capricho los propios vicios como es posible que aquí en república dominicana haya más mancas el doble de banca que de escuela y quienes van allí los padres irresponsables es verdad que estamos que hay poco dinero pero piense usted cuánto se está gastando cuánto está gastando las familias pobres la familia pobres en cerveza vayan ahorita salgan de la iglesia para que vean cómo están los colmadones salgan de la iglesia para que vean cómo están los lugares en toda parte busquen a ver para que vean que la banca hay más gente que la iglesia en esta mañana vayan salgan por ahí para que vean cuántos cuántos están haciendo ricos a costa de los vicios de este país ¿por qué? porque estamos por las ancha viene la esposa le pide le pide dos mil pesos al esposo para comprar los libros del hijo y un pleito se sienta a juzgado pidiendo cerveza pidiendo cerveza y una cerveza va otra viene y seguimos con padre y no hay problema no hay problema por eso hermanos hay que pensar cada uno comenzando desde el presidente de la república hasta el más pobre y eso vale para la iglesia eso vale para cualquier institución hay que comenzar hay que tratar esforzarse por entrar por esa puerta estrecha ah claro porque la puerta ancha ustedes ven aquí en la catedral tenemos doce puertas y solamente hay una puerta estrecha pero nadie entra por esa primero porque la tenemos cerrada nadie entra pero segundo de seguro de seguro que si yo abro esa puerta a nadie se le va a ocurrir entrar por la puerta estrecha todo el mundo quiere entrar por la puerta ancha donde lo miren todo el mundo quiere entrar por la puerta ancha donde no lo donde no lo jodan puseme la palabra todo el mundo quiere entrar por la puerta ancha que no me que no me pida mi libertad todo el mundo quiere entrar por la puerta ancha que nadie me moleste que la vida es mía que nadie me moleste que nadie se meta con mi vida todo el mundo quiere entrar por ahí a donde vamos a llegar pero esto está tan grave queridos hermanos y hermanas que incluso hasta las parejas durmiendo ahí los dos tienen hasta dos televisores para que los hijos no molesten a sus padres incluso hasta los propios esposos hacen una habitación incluso para ella privada para que no se meta con mi vida esposos que le están enseñando a sus hijos incluso le compran hasta dos vehículos yo paso por la vega por aquí y pasen por donde ustedes quieran por donde ustedes quieran y no hay que irse a las urbanizaciones de ricos vaya también a cualquiera dos vehículos toma el tuyo dos pa' sola ese es tuyo y este es mía y no te metas con mi vida la puerta ancha la puerta ancha y nosotros decimos a mí me enseñaron cuando niños cuando las hormigas se quieren perder alas le quieren hacer alas le quieren hacer cuando las hormigas se quieren perder alas le quieren hacer y claro cuando tú quieres que tu matrimonio fracase entonces deja no te metas con la vida de tu esposo la vida de los hijos señores nuestras casas se están convirtiendo en un hotel solo que la gente no paga al entrar pero son hoteles donde cada quien tiene su llave donde lo primero que ponemos esta habitación es mía y tú no tienes que saber de mí ¿a dónde vamos a llegar en una sociedad así? diganme ustedes ¿cuál futuro nos espera? entonces ¿qué debemos hacer? un deseo de Dios una realidad por la que por donde estamos viviendo y entonces viene ¿qué debemos hacer? ¿qué nos propone la palabra de Dios? la palabra de Dios en hebreo nos dice lo siguiente la forma en que usted puede manejar puede salir de esa situación es se llama la corrección Dios quiere esto de mí me está pasando esto en mi familia entonces ¿qué Dios te pide? no te pide que te eche un lazo ni que comience a decir que todo está perdido no te pide tampoco que tu familia es la más mala no te pide ni siquiera que lo entienda como un castigo y que ya todo está está ya destruido no la corrección en la Biblia ustedes me escucharon una palabra que está mal traducida Dios no castiga a nadie el castigo nos viene porque por querer nosotros entrar por esa puerta ancha cuando Dios te pide a ti entra por la puerta estrecha esfuérzate y cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de lo que Dios manda que ha puesto en tu corazón en el mío entonces ahí viene el castigo pero el castigo no te lo da Dios te lo diste tú como es posible que ahora digan toda esa esa legión que tenía César Peralta el abusador o quien sea como puede decir que Dios lo abandonó tú abandonaste a Dios cuando en vez de hacer de tu fortuna cosa buena hiciste mal como es posible que ahora diga esa fiscal de Villavasque que diga que Dios la abandonó tú te abandonaste te quisiste ir por la puerta ancha y ahí tiene el premio ahí tiene la consecuencia de tus santos entonces que Dios le pide a ellos y a usted corrígete el mensaje que yo quiero dejarle a la familia de hoy a ustedes a los que me están escuchando la corrección la corrección Dios no nos quiere y se preocupa de nosotros Dios nos trata como sus hijos ese padre bueno pero no un padre apoyador ni paternalista ese padre te corrí y te corrí de mucha manera te corrí a través de tus propias sanciones cuando te va mal para que tú pienses en tus actos te corrí a veces a través de los hermanos para que tú vayas y le preguntes papi como yo estoy actuando te corrí a través de su palabra a través de la iglesia a quien tú le estás haciendo caso o está diciendo como el merengue mi vida es mía y conmigo no te meta no te meta con mi vida cuántas veces usted le está diciendo a Dios no te meta con mi vida que tú estás en la iglesia lo mío es mío y a nadie y que nadie se meta y claro mira la consecuencia de tus actos la consecuencia de república estamos viviendo una situación queridos hermanos que si fuéramos sinceros y seramos más coherentes en república dominicana todos pudiéramos estar pensando en esto qué estamos haciendo en qué debemos corregirlos y ahí tenemos que entrar mire la iglesia católica la iglesia evangélica los políticos los profesionales y todo qué estamos haciendo para que tengamos esta situación cuando hemos sido tan bendecidos por Dios cuando el Señor nos ha dado tantas maravillas cuando nos ha dado tanta primicia cuando cogemos un micrófono y decimos que este país más lindo del mundo pero qué estamos haciendo con esa hermosura y debemos de corregirnos y repito la corrección es para todos papá usted debe de corregirse y pedirle a los hijos yo recuerdo que papá cuando podía hablar nos llamaba a los hijos díganos algo en qué nosotros podemos cambiar y papá con los 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 las lágrimas en los ojos decían no papá te queremos mucho pero qué bien es cuando un papá le dice a sus hijos mis hijos en qué yo puedo cambiar para que seamos mejores qué bonito es cuando los hijos los hijos pueden decirle a papi perdóname dime que yo hice mal pero quién se atreve a eso mire lo que hace el ADP cuando tenemos casi 3 millones de niños y niñas cómo es posible que usted comenzando un año escolar sabiendo de la situación en la que está viviendo la sociedad usted que está llamado a ser lo primero en decir vamos para la escuela ah no vamos para la calle pero cómo es posible dónde está la conciencia yo no digo que los maestros tengan razón porque muchos tienen sus razones tienen sus razones los maestros pero cómo usted tiene esa casa escúseme la palabra pero cómo usted tiene esa gaya y cómo qué país vamos a tener qué le estamos diciendo a nuestros jóvenes cómo usted tiene esa cachaza de decir a sus hijos mis hijos pórtense bien cuando usted en su casa no le habla bien a su esposa mis hijos yo quiero que ustedes sean modelos para esta sociedad cuando no es capaz usted papá de darle un abrazo a sus hijos y decirle mi hijo te amo y darle un beso cómo podemos pensar en una sociedad corrijámonos la corrección todas las instituciones debiéramos estar corriéndonos pensando repito comenzando por la iglesia porque es más fácil echarle la culpa a los políticos es más fácil echarle la culpa a la familia a los de fuera y tú qué responsabilidad moral tiene qué estamos haciendo por la familia qué estamos haciendo por los jóvenes cruzados de brazos diciendo que ellos son malos que esta sociedad ya no sirve usted es responsable de ella somos todos responsables la corrección quedémonos con este mensaje el señor quiere lo mejor para mí él quiere que yo salga de esta situación él quiere ver mi familia cada vez mejor pero él me pide que entre por la puerta estrecha la puerta estrecha es el diálogo es el perdón es el amor es la integridad de vida la puerta estrecha es la honestidad la disciplina en qué yo debo corregirme primero piénselo usted personalmente yo en qué debo corregir dónde yo debo buscar consejo cómo yo me puedo dejar ayudar para ser mejor y pregúntele a su esposa pregúntele a sus hijos que los hijos de ustedes no tienen que buscar un psicólogo ni un padre entre su interior que el señor le va a decir que tiene que corregirse y usted verá que vamos a volver al plan de Dios porque Dios lo que quiere es el bien para ti y para mí si cosas dicen ans en